hola amigos mi nombre es pablo maya director de la escuela de pmk y técnico instalador en estos momentos vamos a hablar un poco sobre el componente competition de la línea gilio el g9 cp12 d4 que hay un componente fabuloso tiene un batiaje de 1500 vatios rms 3000 vatios pico que cuando hablo esta parte de rms y pico estamos hablando el batiaje rms el batiaje que soporta el componente en un rango dinámico como tal en un rango de lapso corto de 10 minutos de 10 segundos 3 segundos 4 segundos pueden colocarle 3000 5000 vatios tranquilamente que el componente lo va a soportar pero por prolongados tiempos de uso tiene una bobina de tres pulgadas tiene un magneto de 225 onza un x max de 16.5 milímetros y consiste en la línea tiene también componente de 4 más 4 y 2 más 2 en estos momentos vamos a realizar la curva de impedancia porque aquí lo tengo colocado en mi cámara necoica aquí está puesto ahorita en paralelo muy importante con esto cuando hagamos las mediciones se pueden hacer en paralelo o se pueden hacer en serie ok aquí en estos momentos lo vamos a hacer en paralelo entonces bueno voy a realizarla la medición aquí tengo la medición del parlante como podemos ver tenemos una resonante que ya se la voy a poner aquí para que la vean ok tenemos una resonante y en este punto de 36.4 hertz ok y vamos a buscar ahora el ancho de banda donde va a trabajar este componente ok pues yo aquí empiezo a mover mi pulsador y empiezo a buscar la impedancia nominal ok aquí ya estoy en mi impedancia nominal un parlante que pueda arrancar a partir de los 50 hertz ok en su impedancia nominal y aproximadamente yo calculo estando en unos 100 y pico hertz tranquilamente este parlante se puede comportar hasta unos ciento y pico de 120 hertz tranquilamente o sea un componente que tiene un ancho de banda para partir de sus 50 hertz recomendación no ponerlo a trabajar en su resonante porque la resonante del parlante realmente una impedancia muy alta entonces hay que hacer cierto tipo de trabajo ok entonces aquí lo que recomiendo es trabajar la impedancia en la nominal del parlante que donde vamos a tener nosotros realmente el ancho de banda donde va a trabajar nuestro parlante como lo podemos ver aquí en la imagen desde aproximadamente 50 40 y pico hertz hasta los 120 hertz este componente va a trabajar perfectamente en este ancho de banda entonces bueno los invito a que visiten la página gineoscaraudio.com y nos vemos en otra oportunidad pues saludos